El ministro de Educación y militante del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, reprochó que secretarios de Estado, colegas ministros de él, manifestaran sus diferencias con el Partido Comunista por la situación en Venezuela. En tantos sectores del Frente Amplio respaldaron a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, tras cuestionamientos del PC, donde apuntaron a un activismo entre los secretarios de Estado en medio de las tensiones de aquella tienda con el resto del oficialismo. El informe es de Francisco Gutiérrez. Una vez más, las diferencias dentro del oficialismo sobre Venezuela escalaron al núcleo de coordinación del gobierno, el gabinete ministerial. Esto luego de que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticara a los defensores del gobierno venezolano, asegurando que las personas que defienden este régimen se pondrán muy rojas cuando se abra el helicoide. Al respecto, en T13 Radio, el presidente del PC, Lautaro Carmona, denunció que algunos ministros han adoptado un activismo que, según él, los disminuye como autoridades de gobierno. El ministro de Educación y militante del PC, Nicolás Cataldo, reprochó las críticas de sus pares sobre Venezuela, asegurando que no les corresponde referirse a temas que no sean de su militancia. A los ministros de Estado, sobre todo a los ministros sectoriales, nos corresponde referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas. Las materias de relaciones internacionales son potestad exclusiva del presidente de la República y del cancillo. Por su parte, la ministra Orellana evitó entrar en la discusión y descartó problemas con la colectividad a raíz de la declaración del timonel comunista. No tengo interés de entrar en esa polémica. Hay un quiebre después de su relación. Mi seremi de la región, Sol Cachele, es militante del Partido Comunista. Aún así, el diputado frenteamplista, Diego Ibáñez, respaldó la postura de su compañera de partido, señalando que va en línea con la postura del presidente Boric y agregó que espera que los partidos respeten esa posición. En paralelo, en Radio Usach, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, llamó a sincerar las posturas en la coalición, deslizando que se busca poner en duda la continuidad del partido en el oficialismo. Planteamiento que fue rechazado por el diputado y vicepresidente del PS, Leonardo Soto, como por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Cuble. No, no creo que exista la intención de aquello. Los ministros y ministras del Partido Comunista que están hoy día en el gobierno tienen una muy buena evaluación. Son muchos más los temas que nos unen y no está en duda el aporte de cada uno de los partidos. Tenemos grandes desafíos y en eso todos los partidos son fundamentales. Al interior del oficialismo, si bien reconocen la existencia de diferencias importantes e incomodidad sobre la posición de una facción del PC sobre Venezuela, enfatizan en que la unidad del sector es primordial y necesaria para concretar los desafíos del sector.